No importa donde estés, tampoco quien seas Si eres luz o eres estrella, principio o fin, reina o doncella Mi alegría o mi pena Aquí sigo esperando, desangrándome Con cada latido y me pregunto Si eres real o eres solo el deseo De tenerte aquí, de sentirte aquí Mi vida por volverte a ver La muerte hoy me lleve, me lleve Deseo realidad, alma material Si te siento aquí, nada es miseria Unos me llaman loco, otros pobre bohemio Y yo sé que en mi vida jamás fui tan cuerdo Y te sigo esperando, ahora en vida me muero Por tenerte aquí, por sentirte aquí Mi vida por volverte a ver La muerte hoy me lleve Si nunca más te volviera a ver Me muera hoy Me muera ¡Gracias Madrid! ¡Gracias Madrid! ¡Gracias Madrid! Gracias.